Inauguran autoridades del Gobierno del Estado la rehabilitación y adecuación del área de la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal del Hospital General Jesús Comate Rodríguez, la cual obtuvo una inversión total de poco más de 12 millones de pesos repartidos entre el Estado, organizaciones civiles y donación de equipo médico por el sector empresarial. La obra consistió en la construcción de dos cuartos aislados, ampliación del sistema de gases medicinales, ampliación del área de camas neonatales, creación de un área mucho más digna para médicos y enfermeras, ampliación de camas pediátricas para brindar una mejor atención a la población. Asimismo, el Secretario de Salud agregó que el número de cunas para atender a más de 700 mil personas en Cancún se incrementó a 13 cunas. Entonces aquí pasa de 7 cunas que se tenían a 13. Eso es lo que... ¿Esto es más o menos cuántos niños, cuántos nacieron? Ok, con 7 se estaban atendiendo un promedio de 340 anuales. Ahora estamos estimando que se puedan tener a más de 650 niños que recién nacidos con problemas a la cita. ¿Qué problemas son los principales? Prematurez, bajo peso al nacer, principalmente. En la cámara, Ricardo Vallejo, para Notrición, Linda Aguar.